Ahora sí ya no tienes remedio, me acabó nuestra gran ilusión Ahora sí ya arranqué de mi pecho aquel sentimiento, aquella obsesión Comprendí que no vale la pena, que de todos te dejas querer Si en un tiempo pudiste ser buena, hoy vas por el mundo buscando placer Y apugaste el albur en tu vida, y el destino te lo hizo perder Tú no quieres sentirte perdida, pero pronto lo vas a saber Que el camino que tú has escogido, yo lo anduve mil veces también Pero recuerda que yo soy un hombre, y el hombre no pierde como una mujer En mis brazos no fuiste dichosa, a pesar de que tanto te amé Preferirse un cariño cualquiera, tal vez por capricho, desprecio, placer Tú creerás que me dejas llorando, que la vida me voy a amargar Pero amor como el tuyo me sobran, mujeres que engañan, hay muchas por ahí Cuando fue en el albur de mi vida, y el destino me lo hace perder Buscaré tu cariño en la noche, pa' perderme contigo también Por lo pronto me sigo de frente, y me voy sin decirte ni adiós Por si acaso volvemos a vernos, allá cuando nada valgamos los dos Por lo pronto me sigo de frente, y me voy sin decirte ni adiós Por lo pronto me sigo de frente, y me voy sin decirte ni adiós